bueno mis amores estamos en un día más domingo esperando que todos ustedes verdad se la estén pasando muy chévere pues ahí verdad bien tranquilito gozando con toda su familia y pues ahí verdad este con todo morocho este con su esposa con sus hijos y pues nosotros nos hemos venido a caminar a san miguel estamos en el río grande de san miguel pues ha quedado bien bonito para bañar ya les voy a mostrar y una sirenita que se ha venido a bañar y ha salido del río del río perdón a mí se me traba la carreta mira aquí está bien o la sirenita o la sirenita cómo está duro más duro es algo que no se oye se siente feliz bañándose bueno mi corazón es medio pues acá los estamos y los encontramos miren perdón ahí me equivoqué pues los encontramos aquí en este bonito paisaje en este bonito panorama pues como pueden ver miren hasta los taxis vienen a bañar acá y allá pues se mira pues ahí la gente miren que está bañándose miren aquí viene gente de todo lugar a bañarse a pasarse la muñez de chisiebre cómo están estas otras personas acá miren que andan con nosotros acá pues miren miren que hermoso panorama un hermoso paisaje bellísimo diría yo pues acá mis amores están estas tomas para todos ustedes ahí mis corazones bellos y ah porque yo soy loca hola 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 señora cómo que me llores que ella ya no se atreve señora no me se atreve no me se atreve no es un un caracolito un caracolito estamos llevándoles estas bonitas tomas de acá está bien calientita el agua está calientita el agua está riquísima está chévere qué bonito es venir a pasear así en familia como lo ando yo ahorita con toda mi raza con todos los pechitos los vamos a llevar a libras de amor ya ya casi ya casi los metemos están bien listas las piedras allá el taxi ahí entrado hasta allá arriba entonces es contra el agua tomalo mami es contra el agua no se va a ver llévalo para afuera porque me vas a ir a dejar el millo también allá está Nathalie con Don Toro te vas a caer hombre estos aguacates se caen de puro gusto es que están lisas las piedras Nata Nata para allá la piedrona dice es que está pachito nameliza es que allá abajo está hondo Nata allá abajo hay partes más pachitas todavía la amo la adoro la adoro miren me estamos atrasando creo que si la quisiera pegar no le pegará la pedra ahora me la sé para el aire es la cebolla esta sirenota se salió del agua y a qué vas allá afuera churro churro y que andan varios churros compraron allá llévate este teléfono mayende lo voy a dejar quizás así de 8 ficha de todas maneras bueno mis amores los dejo con estas bonitas imágenes pues bendiciones a todos cuídense y espero que les guste estas bonitas imágenes que les he tomado pues se les ama mucho así es que bye bye bye